La vida es un pecho que recuerdo muy De otro lado hasta que no lo puedo ver Y como llora que ojo y eso Sé que soy mentira, soy llorador Y en esta es imposible que sea verdad Y después de perder yo busco el modo Para que nuestros sueños sean verdad Porque yo piso al que fuera yo Tienes cuidado a tu persona Que aunque diga en lo de ellos dos Ya yo no puedo dejarte sola Porque Dios quiso que fuera yo Tienes cuidado a tu persona Que aunque diga en lo de ellos dos Ya yo no puedo dejarte sola Ay, tienes que ayudarme a quererte Brindándome todo tu amor Tienes que ayudarme a quererte Y dándome todo tu amor Porque tú eres la bendición Que hace más hermosa mi cuerpo Porque tú eres la bendición Que hace más hermosa mi cuerpo Me parece tan íntimo sentimental Ay, tú eres como yo Pero más importante Por eso es que te he tirado Llegar adelante Olvídese esa duda Que te hace más Te quiero porque tú eres muy buena conmigo Ay, te quiero porque tú eres muy buena conmigo A pesar de todas las cosas que te vas diciendo Que tú eres muy buena conmigo Y tú eres muy buena conmigo Y tú eres muy buena conmigo Y tú eres muy buena conmigo Que aunque diga en lo de ellos dos Y tú eres muy buena conmigo Ay, te quiero porque tú eres muy buena conmigo Y tú eres muy buena conmigo Y tú eres muy buena conmigo Porque tú eres la bendición Que hace más hermosa mi cuerpo Porque tú eres la bendición Que hace más hermosa mi cuerpo Y el que se vaya bajando Se vaya apagando